Es para mí un privilegio en esta noche estar aquí y poder compartir un poco o mucho de lo que Dios ha hecho en mi vida. Para mí no es vergüenza platicar las maravillas que Dios hace conmigo porque yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios transforma a las personas siempre y cuando usted abre su corazón. Porque muchas veces nos negamos a abrir nuestros corazones, pero aquí hay un corazón dispuesto, hay un interés para lo que el mundo es cobre para Dios, que es gloria. Entonces, voy a dar mi testimonio y el título se llama Dios Trásito. Amén, gloria a Dios. Después de poner de pie, vamos a orar, vamos a dar la gloria al Señor primeramente, porque el Señor esté aquí, obrando. Gloria al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, primeramente le damos la gloria, amado mío, porque tú eres bueno, Santo Señor. Por este privilegio que nos das, Padre Santo, de estar aquí una vez más en esta preciosa Virginia, Padre Santo, que está comenzando, amado mío. Oh, poderoso y santo. Oh, bendito Señor, gracias te damos, Padre Santo, porque estamos aquí en esta preciosa vigilia, Santo Señor, amado Dios. A ti es la gloria, Padre Santo, bendito es tu santo nombre, poderoso, oh Padre Santo de la gloria. Bendemos tus corazones humillados y quebrantados, Padre Santo. Espero que la unión de tu Espíritu Santo sea rebajada, sea bajada una vez más en este lugar, Santo Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, recibe la gloria, el honor, el poder y el alabanza. Hermanos, a la edad de siete años, yo empecé con las drogas, en el alcohol, fui, se puede decir, fui homosexual o bisexual. A la edad de siete años, yo tuve relaciones sexuales, varones, pero se puede decir, niños, porque eran niños y niñas. Y este, yo no sabía si lo hacía porque me gustaba o porque quería, sino simplemente nomás me decían, hey, gente, vamos allá, órale, tú vamos. Y pues no, pues ya, ya, hacía lo que tenía que hacer y ya me dejaban, me llevaban a mi casa y mi culto. Mi madre nunca, nunca supo esto, ya hasta la fecha no sabía, porque esta es la primera vez que mi testimonio en una iglesia. No había dado, pero así como en, 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 en pequeñas reuniones, ¿verdad? Ok, hermanos, este, la primera vez que yo, que yo hice drogas, no, me sentía, me sentía, como le quise decir, me sentía en lo más. Me sentía muy, muy orgulloso, me sentía, como le dije, yo me, yo las puedo, yo sé que esto es bueno y esto es vida. Pero, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y este, yo me, me di cuenta que eso no agradaba a mi madre o a mi padre, pero había algo, algo, que me empujaba, me empujaba, me empujaba a hacer este, eso. Yo no quería, pero algo, algo dentro de mí decía, hazlo, ven. Empecé con, con poquito. Con Juan, me iba pasando el tiempo, comencé con más, yo no sé si, si alguien conoce, que es tíner o que es cemento, yo usaba tíner, yo usaba cemento. Cuando andaba con las topas, me decían Raúl Velasco, y cuando andaba con la bolsa, me decían el, el lobeo. Pero, yo en esos tiempos era indurante, yo no conocía de Dios, mucho menos iba, iba a saber que, que había manos. Yo miraba a personas que andaban con su vida, pero no entendía, no sabía nada, 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 nada de eso. Pero, este, allí, en esa colonia, viví, tres años, que se llama, el lobo caliente, allá en México. Viví tres años, se puede decir, yo fui uno de los rateros, profesionales, yo llegaba a las casas, a las abrigas, como si fuera en mi casa. Y, este, muchas personas dicen, hey, Carlos, ven, ¿qué pasó? Gente, vamos a, vamos a abrir aquella, a aquella casa. Por alegría, ya llegaba, y las abría. Bueno, ese era cuando, cuando estaba joven, cuando, cuando estaba niño. Pasaron tres años, y yo seguía en las drogas, seguía de borracho, seguía acostándome con niños y niñas. Pero, nos cambiamos de colonia, y, este, allí, me estuve cinco años sin hacer nada, nada, nada de eso. Pero, después de cinco años, volví a las drogas, y volví a tener relaciones sexuales con los hombres. Pero, yo no sabía nada de eso. Yo, todavía, era inocente, era ignorante, porque yo no conocía de Dios. Yo, tuve una, una relación con un joven, tiene 15 años, él, como por, como por dos años. Dios, lo digo, no por, por banderoearme, o porque me gustaba, sino, lo digo, porque Dios transforma. Aleluya, aleluya. Dios transforma. La gloria es para Dios, Señor. Él transforma, Él transforma, pero, como les dije cuando empecé, necesita un corazón dispuesto a servir. Aleluya. Siempre hay que dar gloria al Señor. Siempre, 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 ya sea cuando se levante, ya sea cuando se acueste, ya sea cuando vaya en el carro. Gloria a tu Dios, Señor. Porque Él es digno. Él es digno de ser alabanza. Gloria a tu Dios. Yo no sé por qué el Señor murió por nosotros, pero lo que sí sé, que así como fui en el asesuar, en el drogadicto, yo sé que Él me ama, porque por eso vino a morir por usted, por usted y por mí, hermanos. Y la gloria es para Dios, porque Él vive. Él vive dentro de usted. Él dice que habita en el medio de su alabanza, y su alabanza es usted. Por eso somos el templo del Dios viviente. Gloria a Dios. Si me acompaña al libro de Corintios, primera de Corintios, no es. La palabra del Señor dice así, en el nombre de Cristo Jesús. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los abenfinados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo fui todo eso, hermanos. Yo fui... A ver, yo fui homosexual, se puede decir. Yo fui borracho, yo fui drogadicto, yo fui mentiroso. Yo era muy mentiroso. Yo era muy mentiroso. Pero yo, sinceramente, yo, cada día que pasaba, quería ser el más mentiroso del mundo. Yo miraba muchas películas donde se hablaban de cosas que no eran de Dios, y yo quería ser el mejor. Incluso, hasta me quería meter a una escuela para aprender. Para aprender, para impresionar a mis amigos. Dice, yo soy Juan Camonet. Pero, gracias a Dios que no llegué a ese extremo, ¿verdad? Porque, pues, yo estoy aquí, con la gracia de Dios. Porque Dios es poderoso. Él es digno de ser alabado. Alaba el rey si puede. Porque Él es digno de recibir la gloria, el honor, el poder y la alabanza, hermanos. Hermanos, a la edad de 16 años, comencé a posantar de novio con una buena muchacha, que es la mamá de mis hijos. Ella tenía 13 años, yo tenía 17 años cuando nos juntamos. Tuvimos tres hijos, dos hijos y una hija. Y este, pero lamentablemente, un varón murió a la edad de ocho años. Nació de forma, dicen que porque yo usaba drogas, pero el doctor dijo que había sido un eclipse, ¿verdad? Pero, mi suegra, ¿cómo son las suegras? Una, no todas. Yo amo mucho a la suegra. Yo amaba mucho a mi suegra. Yo, mi suegra era como a mi segunda madre. Yo conozco, pues, hay personas que dicen, Ah, la suegra, no ofendas a tu madre, no ofendas a tu suegra, porque así como ofendas a tu suegra, van a ofender a tu madre, porque tu madre también es suegra. ¿Verdad? Pero ya. Ok, hermanos, entonces tuvimos tres hijos, nació el primer hijo, y yo en la casa seguía con la estopa. Mi esposa decía, mi hijo, no hagas eso, porque ya hace daño a tu hijo. O te dije, mujer, si quieres que tu hijo crezcazando todo, es marihuana, es una de mis palabras, todos los días. Llegaba de trabajar, lo primero que hacía, no me des de comer, dame la botella de tíner, que estaba en el roper. Llegaba, pero no estaba, hasta la camisa rompía, la rompí, le echaba el tíner, y estaba. Yo nomás oía una voz que me decía, abuelas, mil abuelitas, esto no es bueno, esto es malo, no hagas esto, no es lo otro. Pero yo seguía, yo seguía, 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 porque yo sentía que para mi vida era bueno. Pero con el tiempo me di cuenta que no era cuando llegué a los caminos de Dios. No soy merecedor de haber llegado a los caminos de Dios, pero el Señor me sacó del lodo para transformar esta vida y poder testificar el poder de Dios. No nomás hay que decir que Dios es poderoso, no, hay que creer en el poder de Dios. Para mi Dios es lo máximo, yo sin Dios yo no puedo vivir, yo voy al trabajo, gloria a Dios. Mi compañero me dice, Juan Carlos ya me tienes aburrido, ya cállate, pues tienes que decir ya me los labios. Si no te gusta, cierra tus oídos, pero gloria a Dios. Y dice, Juan Carlos, que al Señor ya lo tienes aburrido, ¿cómo lo tienes aburrido? Le digo, no, 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 al Señor le gusta que lo lave, dice la Biblia que aburre la cama, alaba a Jehová. Dice el niño de los años, no le acuerdo a mis discípulos, pero dice, yo empecé a dar en el trabajo de la palabra de Dios.